Realmente quiero enviarle un mensaje a Murillo, que seguramente está viendo. Lo único que te pido es que no vayas a ir a tu Discord como antes, a culpar a tu equipo. Se gana y se pierde como un equipo. Una cosa es el salseo fuera, una cosa es tirarse fuera, otra es ya tomárselo personal, sacar chats privados e incluso ir a culpar a todo tu equipo. Yo creo que hay que empezar a mirarse individualmente y ser una mejor versión individual. Hoy no fue nada más que lo que siempre individualmente has mostrado y eso aplica para todos, players, jugadores que aspiren a competir. Aquí se viene a competir y se compite dentro de la grieta. Fuera hay que ser la mejor persona, el mejor profesional y creo que cada uno está en el lugar que le pertenece. Hoy a ellos les va a tocar ver la final desde la casa, a nosotros nos toca verla desde el juego, con incluso chances de pelearla y ganarla. Así que aquí se demuestra con trabajo y hoy por hoy vuelvo y repito lo que dije la semana pasada. Son un mal equipo y sin hablar de los jugadores, solamente por lo que representas tú como jugador. Agradezco, Cantor, que nos des un poco de tu tiempo para que estuvieras aquí analizando la partida. En serio, yo en tu situación no haría eso, la verdad, en mis vacaciones, pero agradezco mucho tu tiempo y tu compromiso al estar con los circuitos. Yo también te admiro un montón y sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que estuvo muy interesante lo que sucedió con ELR. Pero cuéntame, ¿cómo estás? Veo que estás bastante acomodado. No sabía que tenías ese supercuerpo. Estoy impresionado, estoy... Se queda con el Bounty, Anchor, que se lanza. No le teme a nada, no le teme al éxito. A ti es que lleva un poco más de tiempo con esa red y feeling good. Es invisible. Anchor que trata de escapar, pero bueno, esto es una completa fiesta. Esto es un completo desfilfarre por parte de Anchor. Gana tiempo y, bueno, igualmente... Anchor tiene botas. Anchor está caminando más rápido. ¡Ojo! Pero, ¿qué es esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Se va a hacer! ¡No es pilla! ¡No es pilla! ¡No es pilla! ¡A la curva y se escapa! ¡A la curva y se escapa! Aguanta la pole position. ¿Cómo? Así, así. ¡Nia! No, pero Charly se esforzó en la voz. ¡No! A ver, a ver, ¿cómo sería? ¡Nia! ¿Cómo? ¡Nia! Nadie pidió esto, nadie pidió esto y... Gracias. De Golden para los invitados. ¿Tienes que ser un Nia o un Nia similar a esto? ¡Nia! Este sería todo el material. Maybe in the post-partido, claramente. Chicos, tengo un hijo. Tengo un hijo, chicos. Seriedad, muchachos. Vale. Ahí, por ahí. Por ahí pasó. Por ahí pasó. Por ahí pasó. Sí, seriedad y Golden. Bueno. ¿Tenemos una fiesta en Jao Hotel? ¿Por qué no? ¿El after va a ser en Jao? Oye, sí, qué buena idea. El after... Sí, sí. El baile. Baile en Jao, chicos. Buenísimo. Un Chidori. A ver. ¿Qué otaku que es? Sí se lo sabe. Sí, sí, sí. Sí se lo sabe. Un Chidori, Charlie. Un Chidori. Charlie es todo un otaku, eh. Alta experiencia. Alta experiencia en la Virgilio Barco. Alta experiencia. Muy bien, chicos, volvemos después de esta pequeña pausa mientras que Leno deja de bailar el... Guasa, 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 guasa. El no sé qué, en fin. A ver, Len. No, 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 ya no. Gracias, ya. Ah, ya, planito ahí. Mientras Leno termina de bailar, pues ya termina de bailar. Mientras Leno termina de bailar. Ya lo perdiste. Una partida que si la tuviéramos que resumir, se resumiría tal vez en este emoji, ¿no? Mucha timidez por parte de los chicos de God Like Outs y las iniciaciones. Mucho respeto al rival, tal vez, ¿no? Muchas precauciones, muchas medidas de bioseguridad a lo largo de las batallas para poder tener la precaución, ¿no? Al final no termina de eso. Uy, no. Sí, las picadas. Eso no es una picada, eso es un chupón. No, ¿dónde ves la forma? Perdón. Un nado. Sí, se me gustó muy raro. Casi en el cono, eso no tiene sentido, o sea. Bueno, no sé, de qué te rara. Fuera acá, yo diría, vale, pero no. Bueno, sí puede ser, pero no, sí es una picada, pero ese hobbler, y por ahí pusieron que mi nariz aplastó el chiste. No sean así, gente, porque sean así. Les voy a explicar una cosa. Contraten a ese tipo, por favor. La cámara, la cámara hace ver que mi nariz sea más grande, entonces, pero realmente yo no soy tan así, yo soy, yo soy diferente. O sea, en la vida real es diferente. Es que esta cámara, bueno, en fin. Sí, 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 confíenme. ¿Vente, Charly? Oh, Charly, hazlo. Oh, Charly. Ya. Un jueguito, quizás cuatro juegos, por favor. Por favor, dice 3-0, gracias. Oh, gracias, producción. Qué grande producción. Charly, párate en la silla. Charly, párate en la silla. Hazlo tuyo, Charly. Hazlo tuyo, Charly. Hazlo tuyo, Charly. Va, tarea. Se cayó el paquets. Ya, ya, ya. Ya es suficiente. Suficiente. Demasiada emoción por ahí. Uy, Charly. Charly siempre dándolo todo, ¿no? Charly, ¿cuándo volverán esos streams de doce horas? Quiero pasarme por ahí. Al último no estuve. imposible a Tex, a Team Exilium Hunters y un Exilium Hunters que realmente pasaron de ellos como los minions, siempre los matamos siempre los formemos, no van a hacer nada pero mira, si te hacen muchísimo daño en este caso ya te dan el match point para la serie a favor de Widers, impresionante, miren como destruyen lentamente ese nexo ahí como quien no quiere la cosa pim pam pim pam boom mientras tanto hay acción en el dragón pero a quien le importa la acción en el dragón, a quien le importa en el equipo, no nos interesa son los minions que al final bueno, eh, Lenito bueno, si, yo creo que ¿qué hace Nick? ¿Nick? ¡No! ¡Nick! ¡Se nos cayó todo! ¡Se nos cayó la mentira Nick! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no no me lo puedo creer les había dicho que voy a esperar un momento no, 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 no te escucho disponible tampoco a esta selección de Jega que está teniendo ¿qué es? ¿Charlie? ¿qué es? ¿Charlie? ¿no? ¿qué es? ¿Charlie? ¿no? con Nick, ¿no? los van a echar, eh, los van a echar gracias, seguimos al otro lado del estudio con Nick y con Lenit ponen la camiseta de espíritu y vota por el once caldas esto ni en Game of Thrones se ve esta tradición vengan y les explico yo los tengo acá compren la camiseta de espirituals pero ayer voté por espirituals hoy me toca votar por once caldas si gana el once caldas las cosas se van a poner buenas simplemente por eso voté por el once caldas hace mucho no votaba por el once caldas me habían escrito que me extrañaban de las predicciones que les hacía falta el impulso para ganar y yo dije bueno vamos a votar por ellos y vamos a equilibrar camiseta aquí mi corazón aquí por espirituals pero mis predicciones hoy para el once caldas yo también me voteo a ver va a perder eso si jamás nunca va a perder en la vida jamás va a perder en la vida eso si jamás no si a mi me encantan los reverse a mi me encantan los reverse o sea en serio en serio de verdad me encantan y me fascinan o sea en serio u o ¡Gracias!